Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy María Ángeles y hoy os traigo que quiero leer esta semana Estoy grabando esto un domingo, porque como no sé qué va a pasar el martes Y voy a estar bastante atargada, me diréis, María Ángeles, hablo el lunes No, porque el lunes tengo que, o sea, quiero tener como dos días en los que haga todo, un montón de cosas que quiero hacer Os voy a contar también qué voy a leer hoy y eso Entonces, empezamos por lo que he terminado esta semana y todo como otras veces, lo que he leído, vamos Y luego lo que quiero leer Vale, me terminé las tandas de esta semana, obviamente En la Avenida de los Espíritus, Mañana, Mañana, Mañana y Verdades Incómodas Voy bien de momento, de momento me están gustando, pero con la de Mañana, Mañana, Mañana Que hemos empezado ahora Estoy ubicativa, las otras es que también las tengo bastante avanzadas, es más, de Verdades Incómodas Me quedan dos tandas para terminar el libro y de la Avenida de los Espíritus, creo que tres o cuatro Más o menos, pero bueno Luego también empecé Agatha Christie y el tren De las 4.50 No sé por qué he dicho Agatha Christie Y es el tren de las 4.50 De Agatha Christie Empecé ayer, llevo 70 páginas Y de momento, bien No pude leer más porque me estaba un poco quedado dormida Así que Luego os cuento lo que quiero hacer hoy Que ya lo podréis imaginar Y eso Esta semana no he leído tanto como la pasada, la verdad Luego Voy a dejarme esto por aquí Me termine hackear Lord La relectura, le puse cuatro estrellas Lo he dicho en otras ocasiones Si os gustan los Bridgerton Este libro os va a gustar también Esta saga Tiene lo que es así de Golden Swan Que es como Lady Wilson Down Que es así en plan Viene aquí un trozo de la columna Y luego empieza la historia Como Lord Bridgerton Y eso A mí me ha gustado mucho Volver a la historia de Gabriel Y de Isabela Y eso Así que ya estoy lista para seguir con la saga Espero que no Pero que me dé tiempo La verdad Me leí la tanda De De esa O sea De la caída de los gigantes De Ken Follett Ya llevo más de la mitad Bien Progresa adecuadamente esta historia Y la verdad Ahora se está poniendo más interesante Y tengo un poco de miedo Porque No sé dónde voy a meter los siguientes Y terminarme la trilogía Porque Como la deja en el tiempo Se me va a olvidar Y también me leí la tanda De De esa La de los Uber Bills Que llevo también la mitad Me quedan Una Dos Tres Cuatro Toma para terminármelo Y bien también No está tan interesante Como me pensaba Que iba a poder estar Pero está bien Madre me estoy yendo Rapidito Luego me terminé De Good Girls Le he puesto dos estrellas Porque en sí Está bien El libro Pero se pone interesante Nada más En torno al final Cuenta la historia De una chica Que es un poco La chica popular Que ha ido Un poco por el mar camino Y tal Desaparece Y Hay Otro grupo de chicas Que No es que empiece A investigar La muerte O desaparición Que siempre se me va La muerte Porque como el 99% De las veces Son muerte No es que investigue El caso en sí Sino que Intentan descubrir Quien ha podido Estar involucrado En 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 la desaparición Plan Pues Tenía relación Con fulanito Y tal Y aparte De ellas mismas Cada una de ellas Tiene como Un secreto Que tampoco Quiere que salga A la luz Con todo el tema De la investigación Está Interesantillo Pero lo que os digo Empieza bien Me tengo que hacerla Soñar Lo siento ¿Vale? Pero no me la Aprender hasta Probablemente Esta tarde No lo sé Está Interesantillo En ese sentido De que No se quiere involucrar Mucho En la investigación Policial Pero Va perdiendo Encanto El libro Para luego Recuperarlo Al final Se le rapidito Si te destaca Ningún personaje Por así decirlo Tampoco Por lo menos A mí No sé Que me está basando Últimamente Con este tipo De thrillers Que no No terminan De gustar No sé El primero Ya que ha pasado Luego me leí También La tanda de Americana Me voy a terminar Este libro Por mis santas Narices Llevo el 20% Del libro Me voy a terminar El libro Para completar La puñetera Premisa Del pop sugar Porque es el único libro Que cumple esa premisa Pero El libro No me está terminando De convencer Creo que intenta Dar demasiada Charla En algunas En algunos aspectos Y yo no sé Si estoy del todo Cómoda Con esas charlas Tan Repetitivas También Empecé El audiolibro De un perro Que llevo ¿Cuántas Llevo? Llevo creo que Tres capítulos Del audiolibro Tampoco me está terminando De convencer Pero lo mismo Es porque llevo poco Y es como Todavía estoy entrando A la historia Pero No lo sé Luego también Empecé Que es Mi lectura Ahora mismo En digital La ciudad De los mil ojos Llevo también A aproximadamente El 20% Creo Tampoco Me está convenciendo Iba Con las expectativas En plan No altas Pero si iba Con ciertas expectativas Y No sé No me está terminando Como de Llegar la historia Como De momento Oh Pero No he estado Del todo Ahí Entonces Hoy 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 Domingo Me quiero Terminar El de Agatha Christie Quiero avanzar Con el audiolibro De un perro Y me voy a intentar Terminar hoy La ciudad De los mil ojos Eso es como Mi Tal Y luego Para la semana Que viene Bueno Y empezar De algo Yo A ver si puedo Si no Lo empezaré La semana Que viene No probéis Entonces Esta semana Que entra Quiero empezarme Bueno Quiero empezarme Las letras conjuntas La de El laberinto De los espíritus Mañana 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 Y verdades Incómodas Luego me quiero leer La tanda La tanda Tesa La de Los uberbills Me quiero Leer También La tanda Bueno Dos en realidad Porque como estoy leyéndome Dos tandas De La caída de los gigantes Luego me quiero leer Quiero terminarme El audiolibro De Un perro Y empezarmente Las malas Que también no tengo El audiolibro La tanda De Americana Luego me quiero leer A la de Cristal Que es la segunda parte De la saga De los Los daventry Es que me li con Los davenport Que son los que Leí hace Tiempo Que son los Que están ahora En plan Eso es otra La gente súper emocionada Con que salía Se tradujera Los davenport En español No apareció Por ningún lado Bueno Pues eso Me quiero leer A la de Cristal Que es la segunda parte De la saga De los daventry Que es la segunda parte De Hacker Hacker Lord Que este Era ya Con una de las hermanas No Sigue siendo Uno de los hermanos Y a ver Que Que tal Luego obviamente A ver Si empiezo Esto Pues Empezarlo Y acabarlo Y me quiero leer También Throat Y collider En plan Empaquecito Y no sé Si me dará tiempo A leerme Algo más Yo creo Que sí Entonces No sé Que meter Si meter Aquí Yo que sé Los otros dos De Andrea Longarela El de cada amanecer Y cada atardecer O si meter De Scarlett Bale Que a todo esto Te voy a contar cositas Os cuento Os cuento Con el tema De Mis pendientes Resulta Que En el reto Del pop sugar En la de libre Basada en película Famosa Estuve mirando Y valen Los Creo que Os los contaré En el Vídeo del domingo Que tengo que editar El de domingo Este no El del que viene Que es el tibial De diciembre Pero Resulta Que El libro Basado en una película Famosa Vale Cuenta la gente Las películas De Disney Y los Ritz Entonces Como Los de Twisted Tales Se hicieron Después de las pelis Pues vale Entonces Se ha metido Ahí uno Entonces En realidad Del pop sugar Me queda El de Americana El de Es de Scarlet Vale Que quiero meterlo Por la escuadra Este mes Si o si Y el del libro Más largo De Tutibiar Que ahora mismo Pues estoy leyendo Que en realidad Podría haber puesto Apocalipsis De Stephen King Pero creo que lo puse En otra categoría Aquí en el reto Épico Y mágico Resulta que Es de Scarlet Vale Está considerado Fantasía Dark fantasy Entonces Lo he metido ahí Que es uno de los huecos Que me quedaba Y en fantasía heroica Pues está metiendo La gente Según Esto Está considerado Fantasía heroica También Los de Miss Bond Entonces Aunque yo me haya Releído Algunos de Miss Bond Pues he metido aquí El pozo de la ascensión Y ya Me da cuenta Entonces Me quedarían dos Que sería Este Y el de De Scarlet Vale Y yo creo que ya está Porque el que llevo Entre comillas Peor Es el de Locura Conjunta Y quiero intentar Dejarlo como más encaminado Este mes A ver como Como va la cosa Creo que no será Ya el año que viene Porque Locura Conjunta Dejo de existir Pero bueno Y el tema Que no os hablaba nunca Perdón que esté Tan sumamente Rápida ahora Pero La semana pasada Se me olvidó contaros Lo que pasó con Con Como se llama esto Con El baile De De Velaris Este Que madre mía Madre mía Resulta que se montó Un Baile Una noche En Velaris Y ha habido movida Tenías que pagar 100 euros Por ir Más a pagarte Si te tenías que desplazar Y todo eso Pero bueno Eso Es como Quema un concepto Y pasa No pasa nada El vestido Y tal Entonces Se celebró La gente Fue Y Yo creo que el 99% De las personas Ha dicho Que Se han sentido Un poquito Estafados Y cosas Proelécticas Entonces Yo me pregunto Para qué Recaudas Porque habrás Recaudado Una pasta Porque si había Unas 400 personas A 100 euros Por persona Parece un poco Esto Los dos Tres Pero bueno Si has hecho eso Habrá recaudado Una fortuna Como para Haber contratado Más personal Haber puesto Más comida Porque al parecer Hubo gente Que se quedó Sin comer Porque Habían puesto 4 cosas De comida Bueno Al parecer Hubo gente No Hubo gente Que se quedó Sin comer Luego Estaba haciendo Un montón De gente Colas Porque no había Personal Para Las cosas Y Supuestamente Venía incluido No sé Qué De regalo Y Unas cosas De regalo Y no se las dieron Una serie de cosas Que seguro Que os habéis enterado Porque por Twitter Estaban en todos lados En la semana pasada Y Luego A ver El tema De las influencers Que fueron Que fueron Pues De parte De O sea Que la empresa Que lo organizó Les dijo Que fueran Y tal Para hacerles promoción A ver No Tienen Ellas la culpa De nada Porque hay gente Que las estaba echando A la culpa A ver Yo Os digo Las influencers Influencers No tenían la culpa Obviamente No tienen la culpa De que eso haya sido Según se ha visto Por fotos Cosas que han contado La gente Y todo Una puta mierda Y no tienen la culpa Pero Pero Y aquí esto Yo no lo comparto Decir O sea No poner Ni una Ni una pegada A lo que ha pasado Ni decir Ni hacer Ni hacer una mínima Crítica constructiva Con respecto al tema De en plan De Porque ellas entraron Primero Y todo eso En plan Decir Había poca decoración O sea Cosas que se han Puto visto El no hacer Una mínima Crítica constructiva A mí personalmente Me hace perder La confianza En esas personas Porque Luego Entramos en el tema De que Las influencers No dicen La verdad Por miedo A que No vuelvan A contar Con ellos Sobre todo En temas De libros Que esto lo he dicho Yo mucho Hay mucha gente Que dice El libro No me ha gustado Tres estrellas Si no te ha gustado Es una O dos No tres Porque si tres Es un aprobado Bien Pues esas cosas Y luego Hay gente Diciendo Si no ha sido No tienes Derecho a criticar Yo Perdona Yo tengo derecho A contar Lo que a mí me da la gana Y si yo veo A 17 personas De mi Feed De Twitter O veo 17 personas Por stories En Instagram Diciendo La noche en Velaris Ha sido Una estafa Entre comillas Porque hay gente Que se ha sentido Otafada Pues yo creo Que tengo derecho A decir Las cosas O sea Decir Como lo veo yo Como persona Que no Que no ha ido Y que está viendo A gente quejarse Puedo decir Me parece Que 100 euros Para los cabidos Pues No merece la pena Es decir Yo en el futuro Si me ofrecen ir O si puedo ir No lo voy a hacer Decir Que las influencers Tendrían que hacer Una crítica constructiva No sé O sea Y era O sea Estaba criticando Ahí todo el mundo Y luego Otra Claro Yo entiendo Por qué Porque obviamente Se tienen que cubrir Las espaldas Entre ellas Y alguna será Amiga de otra Entonces es como En plan ¿Dónde está ahora La lógica? ¿Sabéis? Y bueno Hoy Hay fútbol Obviamente A ver Lo que me da tiempo De leer La verdad Y voy a intentar Grabaros ahora El vídeo De este domingo También Para editar hoy Esos dos Y el del domingo De la semana Que viene A ver si me da Tiempo Pero bueno Ya está Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Si es así Dale like Suscribiros al canal Y dejadme en los comentarios Todo lo que queráis Y bueno Pues ya con esto Me despido Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós